Y por cierto, ha incrementado a 1,998 la cifra de personas fallecidas por el COVID-19 aquí en Puebla. Así lo informó la Secretaría de Salud. Mientras tanto, hay 14,535 casos positivos de ellos, 1,239 se encuentran activos. Hasta el momento se han procesado 24,967 muestras. Cabe mencionar que hay 926 personas hospitalizadas, de los cuales 176 se reportan como graves y están siendo asistidas por un respiratorio artificial en terapia intensiva.